...imágenes de la afición, con imágenes de aficionados argentinos, hablando de los jugadores. Muy bonito. Hecho por nosotros, los 40 millones de argentinos. Para ustedes muchachos que defienden nuestros colores. Ustedes son los guerreros. Ustedes son los que están ahí por nosotros. Son la fuerza, son el corazón del país. Ustedes van a marcar la diferencia, este año es nuestro. Así como me emociono ahora. Necesito que ustedes jueguen en la cancha. Tenemos que ganar, tenemos ganar, por favor. Así me puedo dar un abrazo con mi viejo, que no sé si el año que viene lo tengo. Ustedes son nuestra esperanza. No vayan nunca para atrás. Los 11 juntos no nos para nadie. El uso de ser argentino no es solo una frontera, es mucho más. Ver la gente apasionada, ver la gente cantar es una locura. Elegiría nacer en Argentina toda mi vida, una y un millón de veces todas. Vamos muchachos, vamos que tenemos que ganar. Este país se lo merece, por ustedes. Por todo el pueblo argentino. Por la gloria. Que darle la vuelta en la cara a los pacientes. Van a ser el orgullo mío de los pibes. Van a ser fíos para siempre. Porque así va a ser y así está escrito. Qué lindo, qué lindo esto que no vas a hacer. Fuerza, huevo, corazón, alma y vida. Hacé lío, besé, y hacé lío. Vamos Argentina, vamos, pongamos los huevos que tenemos. Vamos a ganar, carajo. Tengo nervios, pero sé que vamos a salir campeones. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Ya saben, cuando salgan a la cancha, no van a ser 11 contra 11. Van a ser 40 millones de argentinos contra 11 jugadores.